¿Qué es el uso de la introducción? ¿Qué es el uso de la introducción? Hoy por hoy está demostrado la importancia de utilizar microorganismos en los diferentes esquemas de producción. Antes podíamos hacer una agricultura sin la utilización de ningún tipo de microorganismo. Entonces los sistemas agrícolas estaban sustentados en estrategias y en herramientas completamente químicas. Es decir, la aplicación de fertilizantes químicos, la aplicación de plaguicidas, pensando siempre en la planta. Y como esta planta se desarrollaba apropiadamente vía aplicación de estos materiales netamente químicos. Entonces, paulatinamente la humanidad, todos hemos venido reconociendo el alto impacto que sobre el entorno, que sobre el ambiente se viene generando. Entonces esto hizo que todos pensáramos en nuevas alternativas de producción. ¿Qué hacer ante este grave daño, ante este grave impacto ambiental que se está generando? Entonces es allí donde la biotecnología, donde la generación de microorganismos, la manipulación de estos microorganismos hace posible esquemas de producción más sostenibles. Y hacer un esquema de producción más sostenible implica que perdure más en el tiempo. Que el deterioro sobre el ambiente, que el deterioro sobre las aguas, que el deterioro sobre el suelo sea menor. Esto es posible en la medida en que utilicemos sistemas de producción más amigables con el medio ambiente. Y en estos esquemas de producción más amigables con el medio ambiente, definitivamente tenemos que involucrar la utilización de microorganismos. Dentro de todo ese pool de microorganismos, dentro de todo ese conjunto de microorganismos, están los hongos formadores de micorrisas. Una pequeña parte de ellos son las micorrisas, que es lo que vamos a profundizar en este curso de endomicorrisas. Los hongos formadores de micorrisas no es una invención nuestra. Y no es una tecnología nueva. No es reciente. El investigador alemán, Albert Frank, en 1885, acuñó el tema de micorrisas. Fue aquella persona el que empezó a hablar del tema de micorrisas. Lastimosamente, somos poco permeables a estas nuevas tecnologías y somos muy reacios a utilizar nuevas cosas. Eso nos ha llevado a ser muy lentos en la apropiación y en la implementación de estas nuevas tecnologías. Pero esto que nosotros estamos planteando hoy alrededor de los hongos formadores de micorrisas, es un tema bastante trabajado a nivel mundial y por instituciones de alto prestigio, que han visto la posibilidad de mejorar los esquemas de producción agropecuarios sustentados en el adecuado manejo y utilización de estos hongos. Entonces, ahora debíamos preguntarnos cómo definimos ese concepto de micorrisas. Entonces, debemos partir de que micorrisas es una palabra compuesta. Es decir, que está implicando una asociación. Está implicando una asociación de un hongo con una raíz. Entonces, de hecho, no hay unos hongos que se llamen micorrisas, sino que hay unos hongos que pueden formar la micorrisas. Mico indica hongo, risa indica raíz. Micorrisas, asociación hongo-raíz. Nosotros que estamos en la producción de hongos formadores de micorrisas, producimos un inóculo sustentado en hongos formadores de micorrisas para ser aplicados al suelo y cuando llegan al suelo, las plantas puedan ser infectadas por estos hongos y ahí sí formar la micorrisas. Entonces, la pretensión es que las especies vegetales formen la asociación, es decir, que formen la micorrisas. Entonces, aquí es bien importante resaltar que estamos hablando de una palabra compuesta que indica la asociación hongo-raíz. El origen de estos hongos formadores de micorrisas. Las especies vegetales no siempre han estado en un ambiente terrestre, en un ambiente sólido, es decir, no han estado siempre en el suelo. Al comienzo de la vida teníamos un ambiente netamente acuático. Entonces, la atmósfera, el ambiente tal y como lo conocemos hoy, no era el mismo. Entonces, teníamos un ambiente acuático donde los elementos nutrientes circulaban con gran facilidad. Se mueven fácilmente en el agua. Cuando llegamos a un ambiente seco, que es el suelo, los nutrientes no se mueven con tanta facilidad. Hay tortuosidad, hay dificultad en la movilidad. Cuando el nutriente se mueve fácilmente, la raíz de la planta no tiene dificultad en absorberlo, porque rápidamente lo capta. Pero cuando la movilidad es restringida, es complicada, la planta tiene dificultades para nutrirse. En este punto, la planta empezó a evolucionar, a coevolucionar con unos hongos, unos hongos denominados hongos formadores de micorrisas, a establecer una asociación para mejorar las posibilidades de absorción y captación de elementos nutrientes. O sea, esto es antiquísimo, esto es desde hace mucho tiempo, desde el comienzo de la vida misma, desde la adaptación de las plantas de un ambiente acuático, un ambiente terrestre, donde se ha presentado la asociación. ¿Qué se ha venido dando en estos procesos de coevolución? Una mejora. Cada vez han caminado, han trasegado juntos y se han mejorado los mecanismos de comunicación. Entonces, reitero que esto no es una invención, que esto no es una adaptación propia, sino que es una identificación de cómo funcionan los sistemas naturales y a partir de una adecuada interpretación de ese funcionamiento es que ponemos al servicio de los sistemas agropecuarios, de los cultivos, la utilización de estas herramientas biotecnológicas. Hay diferentes etapas en los procesos de formación. Estas etapas implican una identificación, un acercamiento y una colonización. Muchas estructuras del hongo formador de micorrisa se dan dentro de la raíz. Entonces, aquí tenemos unas células corticales y al interior de esas células corticales, es decir, unas células del córtex, vamos a tener diferentes estructuras del hongo formador de micorrisa. Algunos hongos esporulan dentro de las células corticales, es decir, dentro de las células del córtex. Un ejemplo de esto es glomos intrarradices, que produce esporas dentro de la raíz. Unas estructuras que se denominan vesículas están dentro de la raíz. Y esas vesículas se constituyen en el mecanismo que tiene el hongo formador de micorrisa para guardar reservas, reservas lipídicas, reservas energéticas para garantizar su supervivencia. Luego viene una estructura que se llama el arbúsculo. El arbúsculo es una subdivisión del micelio interno de la micorrisa, del hongo formador de micorrisa. Entonces, el hongo entró, se ubicó en las células corticales, generó una serie de estructuras al interior de las células de la raíz, que las llamamos esporas, que las llamamos vesículas, que las llamamos arbúsculo. El arbúsculo es la estructura fundamental. Por eso se habla de micorrisas vesículas arbúsculares o micorrisas arbúsculares. Todas las endomicorrisas son arbúsculares. Es decir, todas las micorrisas tienen que producir arbúsculos. Porque en el arbúsculo es donde se da el intercambio entre el hongo y la planta. Es fundamental la formación de esa estructura para que se selle la comunicación, para que se selle la simbiosis. Entonces, este arbúsculo es fundamental en el estudio de las endomicorrisas. Hemos venido hablando de que son hongos formadores de micorrisa. Estos hongos habrá que ubicarlos dentro de una categoría taxonómica. Son completamente particulares, completamente diferentes a los diferentes hongos que conocemos. Antes estaban dentro de los sigomisetos. Por la característica tan particular que tienen, se ha generado un nuevo filum alrededor de estos hongos. Y ese filum se denomina glomeromicota. Entonces, están ahí ubicados taxonómicamente por la gran complejidad que tienen. Y la gran complejidad que ellos tienen está representada en que no se pueden cultivar de forma in vitro, de forma artificial. Es decir, estos hongos no puedo llevarlos a un medio de cultivo artificial y multiplicarlos en condición de laboratorio. Estos hongos son biótrofos obligados. Eso quiere decir que necesitan un huésped vivo para poderse expresar y para poder crecer. Por eso, todos los esquemas de producción tienen que hacerse con una planta viva. Una planta viva que permita la infección, que permita la comunicación, que permita la señalización. Por eso, los esquemas de producción de estos hongos formadores de micorrisa no son fáciles. Necesitan condiciones apropiadas de producción, tener unos invernaderos adecuadamente manejados, donde tengamos unas especies vegetales adecuadamente manejadas, que permitan la infección, la expresión del hongo y luego poder desarrollar una comercialización del inóculo y de las raíces que se constituyen en portadores de esos hongos formadores de micorrisa. ¿Por qué toda esa complejidad? Porque no los puedo producir artificialmente. Porque no los puedo producir en un medio in vitro. Análogamente lo que pasa con un virus. Un virus solamente se expresa si llega a un huésped vivo, que coge su material genético y logra a partir de ese material genético del huésped expresarse. Digo análogamente porque no es el mismo caso. Es una situación algo similar. Entonces, producir hongos formadores de micorrisa es controlar una planta viva y controlar todos los pasos de contacto, de infección, de colonización. Entonces, tenemos un esquema taxonómico y ese esquema taxonómico dentro del filum glomeromicota. Allí que tenemos diferentes géneros y diferentes especies de los hongos formadores de micorrisa. Estas especies funcionan dependiendo de las condiciones sedáficas, es decir, de las condiciones de suelo. Se expresan según el suelo. Y esta es una condición igual para cualquier microorganismo. Cualquier microorganismo se expresa dependiendo de las condiciones del ambiente, de los determinantes ambientales. Entonces, vamos a tener unas especies que funcionan mejor en unos suelos ácidos o vamos a tener unas especies que funcionan mejor a determinadas condiciones de materia orgánica del suelo, a determinado contenido de aluminio. Es decir, que el suelo, las condiciones de suelo, es el que determina la expresión de los hongos formadores de micorrisa, no la especie vegetal. Entonces, no hay una especificidad representada en la relación hongo-planta. Hay una diversidad funcional. Funcionan, se expresan, dependiendo de las condiciones de suelo. Cuando hablamos de micorrisas, es un término bastante amplio y tenemos dos grupos representativos. De esos dos grupos representativos, tenemos las endomicorrisas y las ectomicorrisas. Siempre micorrisa, asociación hongo-planta, hongo-raíz. Las endomicorrisas y ectomicorrisas tienen alta aplicabilidad, alto uso en las plantas de interés económico, de interés agronómico, cultivos tradicionales y cultivos de manejo general. Las ectomicorrisas son hongos que se utilizan en especies forestales, en eucalipto, en ciprés. En estas especies forestales no nativas de esta condición tropical, en especies forestales nativas de condición de zona templada. Entonces, hay una diferencia entre endomicorrisas y ectomicorrisas. Si recuerdan, estamos en un curso de endomicorrisas, no de ectomicorrisas. Estas ectomicorrisas, en algún punto, sí permiten aislarse y multiplicarse de manera in vitro. Las endomicorrisas no permiten esa condición, o sea, tiene que multiplicarse en vivo. Y hay una gran diferencia entre estos dos grupos de micorrisas. Entonces, las endomicorrisas, como hemos venido planteando, desarrollan un proceso de colonización. Y esa colonización es que entran dentro de las células corticales, es decir, dentro de las células del córtex. Y dentro de esas células, el hongo se expresa. ¿Y se expresa es qué? Que produce otras estructuras del hongo mismo. Esas otras estructuras son vesículas, es micelio intraradical y es arbúsculos. Entonces, esto es un esquema que representa las endomicorrisas. Entonces, aquí tenemos una ifa externa que desarrolla el proceso de colonización. Entonces, como nosotros sabemos, hay una gran diferencia entre la célula vegetal y la célula animal. La célula vegetal tiene pared celular y membrana celular. Es una célula bastante compleja. Esa pared celular implica que hay unos espacios mayores entre células. Esa pared y esa membrana celular envuelven el citoplasma. Y dentro del citoplasma vamos a tener todos los organelos de la célula. Estas endomicorrisas logran llegar al interior del citoplasma. Entonces, llegan al interior del citoplasma y reorganizan todos los organelos de la célula. Es decir, los desplazan de cierta forma. Y es ahí, en ese citoplasma, donde se produce el arbúsculo. Y a partir de ese arbúsculo se produce una membrana periarbuscular. Esa membrana periarbuscular implica que es donde se da el intercambio entre la planta y el hongo formador de micorrisa. Entonces, ¿por qué estamos planteando esto? Porque precisamente esa es la diferencia entre endomicorrisas y ectomicorrisas. Las ectomicorrisas desarrollan un proceso de colonización sin entrar al citoplasma. Es decir, lo hacen ahí en las paredes celulares. Y forman algo que se llama la red de Harting. Esa red de Harting es la expresión de un micelio que no está en el citoplasma, sino que está en las paredes celulares, entre las paredes celulares. Por eso se dice que son ectomicorrisas. Entonces, estas ectomicorrisas no están acá en el citoplasma como si estaban las endomicorrisas. Estas ectomicorrisas desarrollan un proceso de transferencia diferente a las endomicorrisas porque todo el proceso de transferencia de las endomicorrisas está en el arbúsculo, está sustentado en el arbúsculo. Las ectomicorrisas no son micorrisas arbusculares. No producen vesículas, no producen arbúsculos. Solamente producen micelio. Y ese micelio extra célula, fuera de la célula, es lo que se denomina la red de Harting. La identificación de los hongos formadores de micorrisa, como cualquier organismo, se hace a través de los órganos reproductivos. Entonces, yo identifico una planta, si tengo flor, si tengo fruto. A partir de ahí hago la identificación, hago la clasificación. Entonces, al igual identificar hongos formadores de micorrisa, se hace a través de las esporas, porque las esporas son el mecanismo reproductivo de estos hongos. Entonces, identificar un hongo formador de micorrisa lo hacemos a través del tamaño de la espora, de la conexión ifal de la espora, del color de la espora. Entonces, en esta primera parte, hemos considerado el hongo en su historia, en su origen, en sus procesos de infección con la especie vegetal, en sus procesos de infección con la raíz. Igualmente, consideramos que la utilización de herramientas, de estrategias biotecnológicas, no se limita a la utilización de hongos formadores de micorrisa. Entonces, tenemos que tener un espectro de utilización de uso mayor. Debemos considerar otros microorganismos. ¿Por qué debemos considerar otros microorganismos? Porque reconocemos que así funciona naturalmente una planta. Porque reconocemos que la planta ha evolucionado, porque se ha asociado con una serie de microorganismos. Y que el haberse asociado con esos microorganismos es lo que le ha permitido prosperar y superar muchos eventos estresantes con los que la planta misma se ha encontrado en su evolución. Entonces, estos hongos formadores de micorrisa van a establecer interacción con una gran cantidad de microorganismos. Entonces, habremos de reconocer la importancia de la asociación de estos hongos formadores de micorrisa con otros grupos de microorganismos. ¿Cuáles destacamos allí? Los microorganismos solubilizadores de fósforo. Y el nitrógeno es el elemento más limitante de la vida. Todos en los esquemas de producción agropecuarios tenemos que colocar nitrógeno. Tenemos que colocar úrea. Tenemos que colocar fertilizantes nitrogenados. Si no colocamos fertilizantes nitrogenados, los esquemas de desarrollo de producción de los cultivos no son posibles. Entonces, es bien interesante considerar ciertos microorganismos que desarrollan procesos de fijación biológica de nitrógeno. ¿Cómo hacemos ese proceso de fijación biológica de nitrógeno más eficiente, más oportuno, mejor? Lo hacemos mejor si lo asociamos con los hongos formadores de micorrisa, con los solubilizadores de fósforo, porque el proceso de fijación de nitrógeno es altamente demandante de fósforo. Si no hay fósforo en el proceso, se hace más lento y más complicada la reacción. Entonces, allí cobra bastante importancia, bastante interés, asociar esos diferentes grupos de microorganismos con hongos formadores de micorrisa, solubilizadores de fósforo, fijadores de nitrógeno. Todo lo que hemos planteado nos debe llevar a reconocer la alta importancia de la utilización de microorganismos del suelo y en particular de hongos formadores de micorrisa. Entonces, su importancia se constituye en una alternativa para la nutrición vegetal, aumentando su crecimiento, desarrollo y producción. Es tener una planta mejor nutrida que se defiende frente a condiciones adversas, frente a condiciones estresantes. Es posible esto gracias a la interacción de un hongo habitante del suelo que tiende a desaparecer por las condiciones normales de producción, por la aplicación de tanto agroquímico, de tanto agrotóxico y que muchas veces es necesario reinocular artificialmente vía la utilización de productos comerciales. Posee gran efectividad como biofertilizante y mejorador biológico de suelos, particularmente en aquellos suelos degradados y de baja fertilidad. El concepto de biofertilizante puede llevarnos a considerar que el hongo formador de micorrisa aporta nutrientes, no aporta nutrientes. El hongo formador de micorrisa ayuda a absorber los nutrientes que hay en el suelo. Como ayuda a absorber los nutrientes que hay en el suelo, por eso es que se ha considerado como un biofertilizante, pero no es que aporte. O sea, yo aplico hongo formador de micorrisa y ajusto mis esquemas de fertilización. Puedo aplicar menos cantidad del fertilizante que venía aplicando, pero no lo puedo suspender completamente, porque si no hay nutrientes en la solución del suelo, el hongo no tendrá que absorber. El hongo formador de micorrisa se constituye en una extensión de la raíz y esa extensión implica más bocas, más posibilidades de captación y esas posibilidades de captación son las que mejoran las condiciones de crecimiento y desarrollo de la planta. ¿Dónde funciona esto? Donde la expresión, donde el efecto es mucho mejor. En suelos degradados y en suelos de baja fertilidad. En suelos de baja fertilidad, donde no hay muchos nutrientes, donde no hay muchas posibilidades de asimilación. Entonces, finalmente, ¿esto en qué se redunda? ¿En qué? ¿Cuál es el gran efecto? Mejor aprovechamiento de los fertilizantes y los nutrientes y unas grandes ventajas y beneficios de tipo económico. Si yo tengo mayores posibilidades de asimilación y de absorción de nutrientes, podría aplicar menor cantidad de esos fertilizantes. Y los podría aplicar en menor cantidad porque voy a tener mejores sistemas de asimilación, mejores posibilidades de absorción. ¿Por qué mejores posibilidades de asimilación y absorción? Porque no voy a tener raíces, sino que voy a tener micorrizas en el suelo. Y cuando digo que vamos a tener micorrizas en el suelo, es que voy a tener la asociación hongo-raíz. No queremos que las plantas tengan raíces, queremos que las plantas tengan micorrizas. Es decir, que la raíz de la planta se haya asociado con el hongo y haya mejorado todas las posibilidades de asimilación y captación. Igualmente, desarrolla un proceso de mejora de la estructura del suelo. La estructura del suelo es quizás la propiedad y característica más importante del suelo. La estructura del suelo se refiere a la agregación, a esos terroncitos que nosotros vemos. Y esos terroncitos son los que permiten el retener agua, que en el agua estén los nutrientes, que en el agua estén los microorganismos, es decir, que haya vida y que haya la posibilidad de que se sustenten y no se pierdan los nutrientes del suelo. ¿Todo por qué? Por la estructura, por la agregación y de alguna forma estos hongos mejoran la agregación. La mejoran porque producen unos materiales que aglutinan y el mismo micelio del hongo genera una maraña en el suelo que permite la unión de separados, la unión de agregados en el suelo. Entonces, resumiendo ventajas y beneficios, podemos decir que favorece la captación de agua y nutrientes minerales, es una protección frente a patógenos y es un estímulo de crecimiento aéreo y radical. Favorece la captación de agua y nutrientes, esto se traduce en un aumento en la producción agrícola, protección frente a patógenos implica una disminución en la utilización de plaguicidas en general, si se trata de hongos entonces disminuirá la aplicación de fungicidas, hay un estímulo en el crecimiento aéreo radical, es decir, hay un aumento en la producción agrícola y este es el objetivo buscado por todos, producir más de la mejor forma y hacerlo sostenible, y hacerlo sostenible es hacerlo a través del tiempo, no se trata de producir hoy, producir el primer año, producir los seis meses, se trata de producir siempre y que los niveles de producción no disminuyan, sino que tiendan mínimamente a sostenerse o a aumentar, ¿cómo es posible eso? Utilizando estrategias biotecnológicas, en este caso hongoformadores de micorrisa. ¡Gracias!